Regresamos a Panorama Semanal, solo a acuñar, como decía anteriormente, donde esto dejó la palabra, y es que una de las características que tiene el mundo postmoderno es que la guerra ya no es. La concesión clásica, tradicional, de Mackinder, de post-napoleónica, de un enfrentamiento entre dos naciones, dos bandos, de hombre a hombre, eso se acabó. Pero Rusia ha recurrido a un ataque que procura más un ablandamiento de orden geopolítico y diplomático que una acción propiamente destructiva del campo de batalla. ¿Por qué? Porque todos esos ataques que está haciendo Rusia son plenamente propios de la tradición, aunque se ha hablado de algunos subinfrasónicos, misiles y esto, pero en términos reales, señores, tanto Rusia como la Unión, los países líderes de la Unión Europea y Estados Unidos, poseen un arsenal de armas de cuarta generación o más. Son guerras totalmente asimétricas si se comparan con el pasado. Ya no puede haber una guerra de tú a tú. No. La guerra envolvería a todo. ¿Por qué? Porque la física atómica hace tiempo que es el ariete fundamental de la guerra en el terreno y la telemática, la inteligencia artificial y la virtualidad es el botón de un nuevo conflicto en este siglo XXI. Por lo tanto, en una confrontación no habría ganadores. Por primera vez, el término clásico de quién ganó y perdió la guerra no aplicaría. ¿Por qué? Porque la capacidad destructiva es tan grande entre los actores involucrados y los sujetos globales que están imbuidos en este conflicto que no habría ganadores. Perdería la humanidad en cualquier orden. Perdería el mercado, perdería la recuperación económica y perdería lo más valioso. Perdería todo el mundo, la capacidad de vida humana en el nivel que la concebimos hoy. O sea, que estamos hablando de una complejidad tan grande, Héctor. Que es muy distinto a la lectura que hacíamos en la tradición. Sí, sí. Ahí Bátimo tiene relación. Es una destradicionalización completa. Pero uno de los misiles hipersónicos más fuertes, porque el tema Ucrania lo vamos a ir manejando en todos estos programas que vienen, pero el que sí disparó un misil hipersónico fue el encargado de negocios de la embajada norteamericana que no tiró un láser, no tiró un misil directo al Palacio Nacional. Por cierto, le combino, ¿no? Yo creo que le dio un espaldarazo al presidente. Pero él dijo algo sobre la necesidad de que las relaciones bilaterales sean basadas en la lucha contra la corrupción real y la transparentización de los negocios. Domingo y Ricardo, háblenme de eso porque de eso yo no sé nada. Mira, mira, ¿por qué habla de la transparentización de los negocios? Bueno, porque aquí se entiende que la opacidad es un derecho de determinados grupos. que aunque la transparencia sea un discurso abarcante y compromisos políticos definidos, como lo ha definido, por ejemplo, Luis Sabinader, cuando se llega a determinados grupos no es aplicable. Por ejemplo, que una comisión de banqueros vaya a hablar por Donald Guerrero, a donde la magistrada Miriam Germán habla del criterio de transparencia que tienen esos banqueros. ¿Por qué? Porque Donald Guerrero se llevó de encuentro la ley para garantizar unos pagos a alguien que está acusado de ser el jefe de un entramado de corrupción de dimensiones cósmicas. Entonces, sí, de dimensiones cósmicas, porque eso del pulpo, eso es cósmico. 21 mil millones, hablar de 21 mil millones. Pero Ricardo y yo cuando escuchamos eso, no íbamos a caer de la silla, porque yo dije... ¿Tú te acuerdas la piña a 6 pesos por lo que cayó un gobierno entero? No, lo que dice... La piña de Jorge Blanco cayó un gobierno entero por 4 millones de pesos. Ahora usted está hablando de 21 mil millones. Pero el presidente está hablando de un caso que una persona le suplía a 23 instituciones. Mire, yo tengo que pedir... Eso ni un chino hace eso. Una persona no, era el hermano del presidente. Oye, yo le tengo que pedir... Entonces eso no es una persona, eso es una estructura. Le tengo que pedir perdón a... No te haga el... A Jenny Berenice... Oye, le tengo que pedir perdón a Jenny Berenice y a Wilson Camacho. Oigan, jóvenes, ustedes recuerdan que yo decía que ustedes estaban abultando los expedientes para hacerlo más hipersónico. Son pedos. Oye, miren, de verdad yo le pido perdón, porque yo no me lo imaginaba en esa dimensión. Yo sabía que había corrupción generalizada, pero no es en esa dimensión. Ahora, una persona... Yo estoy en el fondo de un inocente. ¿Eh? Tú eres un inocente. No tienes malicia. Es lo que yo no soy mala fe. Ahí que está el problema. No soy mala fe. Yo no tengo... O sea, la intención, ¿o la que te dice a dónde tú vas? Oye, yo no tengo... Tú no tienes intención de que... Oye, pero la palabra de Jenny fue... Es que hay que investigar mucho cuando hay mucho rojo. No, pero mira... Es que ella lo dijo, señora. Jenny y Wilson Camacho se están tirando un... Así en esa expresión. Una vaina encima. En favor de la sociedad. Que no se merece más que el respeto de una persona como yo que ha luchado por esos valores. Ahora, yo tengo cuestionamientos, por ejemplo, que me lo analicen mucho con el espectáculo y eso. Por ello, porque no quiero que se desacrediten una actividad noble que ellos están haciendo. Acuérdate que cuando el espectáculo es menos ficción que la realidad. Sí. Es un lío. Está bien, pero yo... Pero termina... Termina la idea. Yo viéndolo a ustedes y viendo a Jenny y a Camacho, me da terror. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Donald Guerrero, todo el mundo sabe que está metido hasta aquí. No en ese expediente. Mira, entonces, Donald Guerrero tenía en la OISOE un tipo manejándole un paquete de negocios que hacían empresas de él a través de la OISOE. Cuidado, ¿eh? Oye, ¿y tú sabes cómo le llaman a ese tipo? Es como que le llaman... En cuidado. No, no, yo no tengo que tener cuidado para nada, viejo. Ah, ok. Oye, yo enfrento a tal un narcotráfico. Antes, yo soy un tipo que ha enfrentado dos jefes de la policía en términos personal. Dos jefes de policía. Sí, todavía estoy vivo. El cáncer me dieron tres meses de vida y mira, todavía estoy vivo. Pero por eso no debo tener miedo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Donald Guerrero? Bueno, que lo apoya un sector financiero y que todavía no hay forma de construir ese expediente. Porque ustedes saben qué están haciendo, amenazando al Ministerio Público, amenazando al Ministerio Público con el Consejo del Ministerio Público para llevar a Jenny y a Wilson como acusados allá. Ahora, en eso están, señores, como acusados a ellos dos en el Consejo del Ministerio Público. ¿Ustedes saben por qué? Pero esta sociedad no se tragaría eso. No, yo espero que no se lo traguen. ¿Ustedes saben por qué están en eso? Porque el Consejo del Ministerio Público está formado por gente del anterior gobierno y es para proteger, para tratar de evitar que lleguen esos expedientes de esta gente con mucho poder. Y oigan, ¿y ustedes saben por qué lo están intentando hacer con Donald Guerrero? Porque la gente pensaría, bueno, es que Donald Guerrero no es un político. Donald Guerrero viene del área empresarial. Entonces, es probable que sea verdad que ellos estén violando la ley para encauzar a Donald Guerrero. Por tanto, es merecible que se lleven al Consejo del Ministerio Público. Con eso están amenazando, señores. ¿Tú dices que el Ministerio, el Ministerio Público, el Consejo, es del gobierno? Mira, es del PLD. ¡Andar, diablo! Lo que tú has soltado es un misil. No, 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 pero... Un misil. El hipersónico que ha tirado Rusia es un niño esteta. Yo veo a Donald Guerrero como una especie de Álvarez Renta. Así es. Porque eso que tú dijiste de que ha ido gente a hablar por él, es verdad. Pero yo lo dije hace meses. Tú lo dijiste hace como cuatro meses. Es verdad. Ahora yo le voy a decir una cosa a los que están relajando con la paciencia y la inocencia del país. Llega un día ya que la UBRE ya no aguanta más. Está obligado a... Espérate, espérate. Señora, señora, usted ha tirado demasiado misil, espérense. Entonces, oye... Por Donald Guerrero hay una parte del establishment que está hablando por él. Presionando. Uno. Dos. A Jenny y a Camacho lo quieren llevar al Consejo de la Procuraduría. No, no, Domingo dice que... Porque el Consejo de la Procuraduría es de gente blindada. El Ministerio Público. Esa vaina, yo no sé los nombres. Pero ya Domingo acaba de encuerar eso. Acaba de tumbarle ya el... Este programa no sabe. Te voy a decir una cosa. Pero, Ricardo, escucha esto. Dime. Porque con esta... Yo denuncié a principio del gobierno, antes de que explotara el caso Pulpo, que querían remover al juez... A un juez. Al juez de... Que era coordinador del juzgado de intrusión, que era el que conocía las medidas de cohesión. Lo querían sacar de ahí. Atención permanente. Oye, el juez de la atención permanente lo querían sacar de ahí. A mí me llegó... Para que no conociera los casos de los que iban para... Para que no conociera. Y él fue que la conoció. Sí. El juez... Valgas. Valgas. Alejandro Alema. Alejandro Vargas. Lo querían sacar para que no conociera la medida de cohesión del grupo Pulpo. Pero te voy a decir algo, Domingo. Ay, mi madre. Más. Todo ser humano... Todo ser humano... Por indicio y por poderosa que aparezcan las evidencias y la prueba, está rodeado de una capa que se llama el principio de inocencia. Estado jurídico de inocencia. Y Donald Guerrero, como tú, como yo y como Héctor, tiene esa condición de Estado jurídico de inocencia. Pero, 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 pero por lo que han llevado a gente a justicia... Escucha lo que yo estoy diciendo. Por lo que han llevado a gente a justicia... Es como una especie de... ¿Cómo se llama esto? ¿Qué hacen de coco? De jícara. No, el dulcito que hacen de coco. Lo mismo con conete. No, el que hacen que es medio moreno. De coco. Es jalao. Es jalao. Jalao. De coco y melado. Lo que han llevado a justicia, en algunos casos, comparado con lo que le atribuyen a Donald Guerrero, es un jalao. Es un dulce de coco. Pero, Ricardo... Entonces, yo no sé cómo le van a salir a este país que ese señor, por lo menos, no comparezca ante un juez y demuestre su inocencia. Porque en esta materia, en esta materia de corrupción, la Constitución Dominicana dice que es usted el que tiene que demostrar lo que tuvo y cómo lo tuvo. No sé si a alguna gente le ha olvidado eso. Entonces, no hay nada contra él. Yo ni conozco a ese hombre. No, yo voy a hacer una revelación. Pero, pero yo te voy a decir una cosa. El Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, no le puede decir a este país que dónde el guerrero se va a quedar echándose fresco en su casa. Cuando hay casos ahí que tienen menos relevancia que todo lo que le atribuyen. Mira lo que yo digo, le atribuyen a ese señor. Mira, Ricardo. Freddy Dalgos. Freddy Dalgos. Él es Ministro de Salud. Él es Ministro de Salud. Quete en el caso Pulpo. No se enriqueció. No han podido demostrar enriquecimiento ilícito. Lo sacó el Ministerio Público. No. No está acusado de enriquecimiento ilícito. No. Ni de coalición de funcionarios. Ni de coalición de funcionarios. No recibió soborno. No se vinculó a una compra sobrevaluada. Oye, no hay un elemento que justifique su permanencia ahí. Ahora bien. Ahora bien. En el caso de Donald Guerrero, pagó a ese grupo fuera de la ley. 21 mil millones. 21 mil millones de pesos. Pero tú estás oyendo. Oye. Yo lo voy a escribir a ver cómo que se vea. Oye, violando la ley de presupuesto. Sin pasar por... 21 mil. Violando la ley de fiscalización de contraloría. Violando lo que tipifica la coalición de funcionarios en contra de él. Y está afuera. Y está afuera. O por lo menos hasta ahora. Bueno, está afuera. Por lo menos. Hasta ahora está afuera. Está afuera. Ahora, yo quiero que te detengan un segundo. ¿Qué intención, voluntad, motivo, necesidad tendríamos nosotros, como persona que hace opinión, de que a ese señor le perjudique en su vida? Ninguno. No, ni siquiera ariente, ni pariente, ni conocido, ni sultaneo, ni perenceo. Yo no le he visto nunca a ese señor. A que gado. Físicamente no. O sea, ¿por qué nosotros estamos diciendo esto de un personaje que se menciona y que ha sido interrogado más de cuatro veces en varios casos que están conectados uno con otro? ¿Qué ganancias obtenemos nosotros? Ninguna, señores. Esto no es malintención, ni maldad, ni mala leche contra ese señor. Es que las conductas que le atribuyen, y digo, fíjate, atribuyen a ese señor y a otros, son diez veces más relevantes y más dañosas que un viaje de lo que estaba diciendo. Oh, pero eso es lo que tú acabas de decir. Eso es lo que estamos diciendo. Tú acabas de tirar un misil muy grande a Donald Guerrero. No, pero... No, a Donald no, porque no es personalmente a él. Es que, Héctor, se pagaron 21 mil millones de pesos. Miren el número, señores, miren el número. Yo creo que le hagan un close-up a ese número. Así se escriben 21 mil millones de pesos. Ahora, es más, yo te voy a decir algo. El Ministerio Público puede resolver todos los otros casos, y si ese se queda en una nebulosa, es un cuestionamiento directo del Ministerio Público. Ya fracasó. Habría fracasado. Porque, mira que lo que pasa, Héctor Guerrero, es que probablemente... Es que este país no se merece una valencia. Probablemente, el problema más grande de esta nación es la impunidad que se le ha garantizado a las élites, políticas, empresariales. Oye... Tú sabes que lo malo del cáncer es la metástasis. Claro. Aquí hay un hombre que le debía 400 millones de pesos. Ahí está, y no me pregunten y no me digan que lo identifiquen. 400 millones de pesos a aduana. Un expresidente llamó, y eso me lo reveló a mí. No siga hablando, siga hablando para que vean el número. El director de aduana me lo reveló. Oye, un expresidente de la República llamó para que le quitaran los 400 millones que debía la aduana. Ahí anda pontificando el tipo. Pero además, hubo un fraude de una empresa importadora de gas licuado. Por más de mil millones de pesos. El director de aduana se oponía a que se lo eliminaran. Llamó a un expresidente de la República. Se lo eliminaron y destituyeron al director de aduana. Wow, wow, wow. Y lo destituyeron. Entonces... Esto es un país que... Oye, yo... Es una gangrena. Oye, yo... La corrupción es una gangrena. Claro. Entonces, yo... Debo... 500 pesos de impuesto. Y me persiguen. Mira, oye... Mira, Domingo. Entonces... Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Un amigo de nosotros. Ya nos vamos. Los grandes camajanes no han caído. No, no, no. Un amigo de nosotros dirigía un área de la salud. Y se negó a pagar una factura que le estaban cobrando más de mil millones de pesos. Y las facturas eran 300 millones. Y tú sabes lo que hizo el gobierno de entonces. Lo quitó. Lo quitó. Y tuvieron que pagar los mil millones. Cuando eran 300. Porque era corrupción. Entonces, eso es la élite. Mira. Y es una élite de todo. Es la élite, mira. La élite religiosa. La élite de los comunicadores. Élite empresarial y élite política. Pero dilo. Eso es Nelson Rodríguez Monegro cuando era del Servicio Nacional de Salud. No, pero está bien. Ya ahí pasaron muchísimas diablos y él le está comprometiendo a gente. Pero lo que... Y lo grande es que es uno de los mencionados el que lo hizo cancelar. Sí. Entonces, ese es el tema, señores. Porque la institucionalidad debe operar como un elemento normalizador. Déjalo ahí en normalizador. De la sociedad. Déjalo ahí. No, vamos a la pausa. Y al final regresamos. Con un temita más laico, por favor. ADP, falsificación de títulos. Sí. Los niños que no saben leer. Sí, por favor. Escribir el ADP. Cosas increíbles. Que no pasan en ninguna parte del planeta. Regresamos.